Hola, muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a otro video de este canal, mi nombre es Leomet En el que hoy estaremos repasando algunas de las mecánicas más importantes de CSGO Como sabemos, desde puro conocimiento yo tengo muchos videos ayudando a gente nueva Por lo cual a este canal llega muchísima gente nueva Por lo cual, este video creo que le puede venir muy bien a aquellas personas Tengo anotado un montón de las mecánicas de CSGO Hay cosas que por ahí no son mecánicas pero se consideran como Así que bueno, si les gusta mucho este video Recuerden dejar un like, suscribirse, compartir con un amigo que van a ayudarme una locura Y vamos a sacar una segunda parte con las demás que no incluyen este video Antes de arrancar con el video, les quiero hacer el recordatorio Que todas las noches estamos streameando aquí por la plataforma de YouTube Bando contencitos, valoran, etcétera Algunos pago en fobia, por ahí cada tanto Pero sobre todo CSGO Muchas veces jugamos con la gente del chat Y aparte, si no entran a los stream es como que se pierden de estas cosas Ay, no ¡No! Es que es sin manfa, dice todo el recuebo Hasta la próxima chicos, que sigan bien, que les vaya bien Gracias por estar en el directo Bueno, ahora sí, después de ver esas manqueadas fenomenales Ey, ey Obviamente, pa' que quede gracioso le pongo eso, ¿no? Pero buenísimo, entren a ver lo bueno que yo soy No entren a ver las manqueadas esas que pasan cada tanto Para reír no vienen bien Pero si pasara eso todo el rato Yo no estaría haciendo videitos de mecánicas Y de enseñando a jugar el counter, ¿ok? Ahora sí, sin mucho más preámbulo Arranquemos con este video, brother Bien, ya estando dentro del Counter Strike La primera mecánica que vamos a ver Es el strife ¿Podrías Leo? ¿Qué es esto? Bueno, una mecánica La cual nos permite ganar un poco más velocidad No llega a ser un bunny hop Pero sí la necesitamos muy a menudo Para ciertas jugadas Por ejemplo, vamos a hacer una cosa Me voy a habilitar esto Tuki, tuki Para que puedan ver la velocidad Arriba y a la izquierda, como ven Pueden saltar un par de números Están saltando un par de números Y uno dice bell 0-0 O sea, velocidad 0-0 Bien, vamos a hacer una cosa Les voy a mostrar Que la velocidad máxima que nos deja alcanzar Counter Strike Por su moto gráfico Es de 250 Pero Si nosotros hacemos pequeños movimientos con el MAU Vamos a ver que esta velocidad se sobrepasa por bastante Vieron que llega hasta 270 280 La velocidad máxima para un Strike muy perfecto Es de 300 Y hubieras leo Bueno, ¿para qué me sirve esto? Bien Esto sirve muchísimo para baitear balas Para llegar a zonas más que nada Y lo más importante Llegar a zonas donde no llegaríamos con los 250 De velocidad base Que nos permite el motor gráfico Por ejemplo Esta misma subida aquí Esta acá Necesitas un 270 de velocidad aproximadamente Para llegar Vamos a ver ahora Como ven Llegó a 267 270 Ustedes están viendo un zoom Un poco más grande Porque está bastante chiquito Ahí arriba la verdad Pero bueno Básicamente sirve para eso ¿Y cómo se hace? Me dirás Bien Lo que tenemos que hacer es Tratar de obviamente Llegar a los 250 Antes de intentarlo Estar en la velocidad máxima Que nos permite el juego Y una vez realizado Vamos a soltar la W Y vamos a Si por ejemplo Queremos saltar para la derecha Lo que vamos a hacer es Soltar la W Tocar la letra D Para saltar hacia la derecha Y mover levemente El mago hacia esa zona Como ven Se clavó un 268 Ahí un buen rato Y lo mismo sería Para el otro lado Claramente 250 Soltamos la W Soltamos Y ta 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 Yo lo estoy haciendo ahí muy leve Por eso llego a una velocidad De 270 Aprox Tampoco soy profesional No es que hago Saltos a 300 Pero bueno Esto es el principio De como sería el bunny hop Ventajas para esquivar balas O hacer bite de balas Y principalmente Llegar a zona Donde no llegaríamos sin eso A mi me sirvió Por ejemplo En esta situación Que van a ver a continuación Bueno como fueron me Gracias de 3 Puedo hacer un poquito más de tiempo Metiéndome en esa zona de ST Y lograr ganar la ronda Por la detonación de la misma El siguiente Pero no menos importante Que en todos mis videos Para gente nueva Lo siempre lo nombro Porque es muy importante Demasiado importante Que lo hago en todos mis directos Porque esto se aplica ya Así que me lo hago Serían los famosos AD Vos dirás Leo Si Si Es que es complicado Y no todo el mundo Le aplica Yo sé que Acá vos venís Ves el videíto Ajá Si que es fácil Que es hacer AD Pero después vas Y no lo aplicas Pedazo de mierda Escuchate Así que bueno Una Serían Siempre tienen que tener Una cobertura Eso está más que claro Porque hay gente Que yo he visto Que se pone a disparar de acá Y es como que Eso es lo más cerca que tenéis Y de aquí a eso Te comes una ráfaga De 30 balas O sea Por favor Cobertura Muchachos Ok No es muy difícil Entender eso ¿No? Los AD básicamente Significa hacer esto Tuque 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 Acá lo estoy haciendo Un poquito largo Incluso Este ahí estaría bien Digamos Este sería un AD Para sacar info Por ejemplo De conector Ponerle jungla Tuque Tuque De acá De lo que sería Tetris Tuque Tuque Bien Esto sirve para sacar Información Hacer una baja O sea Con esa información Hacer la baja Baitear balas Muchísimas cosas Ahora tengo varios ejemplos Pero bueno Por ejemplo Para baitear balas Yo lo uso en la zona de medio Para baitear la bala La WP Obviamente tiene que hacerlo Súper cortito Que se les vea ahí Yo ahí ya estoy mostrando El brazo a esa altura Entonces con esa baiteada de bala Lo que sí Ahora cuando vean los ejemplos Hay una que yo estoy En la parte de cementerio de infernos Que también mezclaba un poquito Lo que es un AD Y jugarle un poquito Con la cabeza al rival Me le abriga por arriba Por abajo Entonces nunca me tenía Un pixel fijo En este caso Obviamente El único lugar Por el que me puedo asomar Es por este Entonces con lo que tenemos De jugar es Abrirnos un poquito más Un poquito menos Saltando Etcétera Hacer el AD Baitear la bala Cambiarle tipo la pos por acá Y te paras acá Y ok En caso de que le baiteaste la bala Lo que vas a hacer es Él también se va a esconder Para no comerse el shuteo Entonces le baiteas la bala Con una AD corto Y cuando le baiteaste la bala Te abrís Pero te abrís un poco más Entonces no sale apuntando El mismo pixel Él no se va a esperar Que ustedes van a estar Un poco más abiertos Y va a tener que corregir la mira Y todo eso Y si ya no te da los reflejos Para matarlo ahí Ahora sí, veamos con los ejemplos De estos AD Ah, por cierto Los AD consisten básicamente En ADAD Eso creo que No es muy difícil de entender, ¿no? Larga Eh, dos largas Muerto Y la tercera mecánica Que quiero tocar en este video Es el tema de que Quizás no lo consideren Como mecánica Pero para mí es una mecánica Es el tema de jugar Con los spaw Esto se empieza a aplicar En rango bastante alto La verdad Tipo los águilas Recién veo Che, tengo spaw Un tal, voy tal Eh, el jugar con los spaw Es muy importante Yo entiendo que Si están jugando Con gente random Es complicado aplicarlo Porque los random son así Pero si estamos Con algunos compañeros Etcétera Podemos intentar aplicarlo Y más si vamos A los mismos sites Por ejemplo Si tenemos un spaw Que estamos acá Claramente Tenemos que rushear caverna ¿Qué ventaja nos va a dar esto? Que vamos a enganchar A los enemigos Con las latas en las manos Y no se van a esperar Que estemos tan rápido En la post de atacante Eh, por lo menos Si estamos acá Tenemos que ir a medio Porque yo me cruzo Mucha gente Que está con este spaw Y está perfecto Para ir a picar medio Ganarle el pick Y no Él quiere ir a Por ejemplo Al pick contrario Lo que tendría que ir Y esta es una mecánica Muy importante Porque ya te digo La ventaja más Que te da O sea, la ventaja más pro Así es que Los enganchas Con las latas En la mano Mal posicionado Más que nada Por ejemplo En esta acá Que la suelo aplicar bastante Y en inferno Cuando vos rullas caverna Los enganchas Al que va cruzando Para posicionarse en cavencina Lo enganchas Pasando por ahí Más o menos El que se tendría que parar Acá La parte de default Lo enganchas en esta zona Y bueno El de firebox Sí, ya siempre está En su posición Acá Con lo único que te pueden Joder en este mapa Por ejemplo Que esté parado en CT Con una WP Por ejemplo Pero bueno Eso lo intentas una ronda Lo intentas dos Ve si te sigue funcionando La seguís haciendo Y si no Lo cambias Y rugeas otra zona Con otro spawn que tengas Tengo un ejemplo En la zona de inferno Que vamos a ver Que se aplica Todo lo que digo Y bueno Y bueno Como pudieron ver En esa zona Ganamos O sea Los matamos los bebés Ganamos todo el espacio Ganamos la ronda Bla, 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 bla Obviamente Tienen que tener un team Que mínimo Le apague las molos Como el mío Que siempre se cae a pedazos Pero bueno En esta ocasión Salió bien Y me sirvió para el clip Así que bueno Hasta acá sería el video de hoy Gente Espero que les haya gustado Recuerden dejar un like Suscribirse Compartir con un amigo Y estén muy atentos al canal Que se viene Estoy organizando un torneito Hoy pagamos los servidores Hoy tengo en mente Ya tengo la plata Del premio a la tarjeta Tengo todo organizado Mentira Todo no Pero gran parte Organizado Así que bueno Estén muy atentos al canal A todos aquellos Que tengan un equipo Etcétera Porque por ser el primer torneo Los cupos van a ser Bastante limitados Porque tengo que ir probando Gente Ustedes tienen que entender Así que bueno Recuerden pasar por los directos En la noche Ni que sea saludar A dejar un like ahí Para levantar los directos Acá en la plataforma De YouTube Y como siempre les digo Muchísimas gracias a todos Por ver este video Nos vemos en un próximo video Brother Bye bye Chau